con el legislador porteño también del Frente de Todos, Santiago Roberto, quien ya ha hablado en varias oportunidades con nosotros aquí en Sección Ciudad de Radio. ¿Qué tal, Santiago? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Santiago, recién nos decía Héctor Costa, dirigente político y abogado, que la Ciudad de Buenos Aires, un juez porteño, mejor dicho, no puede estar por encima de un decreto del Presidente de la Nación, tendría que ser otra instancia judicial en el llegado del caso. ¿Cuál es tu opinión? Coincido plenamente con lo dicho por el señor. Son dos hechos de mucha gravedad institucional, constitucional, que ponen en peligro todas las instituciones de la democracia. El primer hecho, lo del domingo, el fallo de la Sala Contenciosa Administrativa, de la Ciudad de Buenos Aires, un fuero de ámbito local, viene a dejar sin efecto la aplicación de un decreto nacional, un decreto de necesidad de urgencia, admitido por nuestro Presidente de la Nación, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, a sabiendas que no podía haber fallado en ese sentido. De la lectura del mismo cuerpo, de las consideraciones de la resolución de la Sala Contenciosa Administrativa, claramente surge que ellos sabían que no tenían las facultades para fallar en ese sentido. Lo grave es que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la autoridad máxima de nuestra ciudad, se apoyó en ese fallo para no aplicar las medidas dispuestas por nuestro señor Presidente, y la resolución ayer del fuero federal, que dejaba sin efecto esa resolución del fuero local, y enviaba, remitía todas las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, lo segundo grado institucional es que nuestro jefe de gobierno, cometiendo el delito de desobediencia, no cumpla con esa manda judicial. ¿Qué le puede caber alguna pena o algo al jefe de gobierno por desobedecer la justicia federal? Es un delito dentro de la órbita del fuero penal. El delito de desobediencia es un delito que, en este caso, le puede caber al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y además, también le puede proceder el juicio político por mal desempeño de su cargo de funcionario público. El juicio político lo tendría que hacer la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, se necesitan 45 votos, o sea, con la composición actual de la legislatura, de 60 miembros, de los cuales 39 son de la coalición gobernante, sería muy difícil que proceda, pero en el ámbito de la denuncia por desobediencia, que entiendo yo que ha incurrido al jefe de gobierno al no cumplir con el fallo judicial del fuero federal, eso tramita justamente en la justicia penal federal. Ustedes, de todas maneras, más allá de que el resultado está muy difícil, ¿van a intentar un juicio político al jefe de gobierno? Por lo pronto, hace un ratito, ratificamos ante el Consejo de la Magistratura la denuncia por juicio político a los tres miembros de la Sala Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, que falló el domingo, y estamos evaluando cómo proceder en ese sentido. Ya hay denuncias dedicadas por diversas organizaciones contra el jefe de gobierno dentro del ámbito penal, justamente por desobediencia. Todos estamos evaluando, si nos sumamos a esa denuncia, cuáles son los pasos a seguir. Bien. Mariano Recalde, en realidad fueron varios, los que dicen que, en realidad, esto que está haciendo la reta es comenzar la campaña, comenzar a diferenciarse del frente de todos, empezar a mostrarse, y mismo hacia adentro de su partido, ¿no? ¿Vos creés que esto lo toma como una campaña electoral? Sí, y te voy a decir por qué. Claramente, nuestro presidente asumió esa decisión a través del decreto de necesidad de urgencia el miércoles pasado, porque está muy preocupado por la situación que se está viviendo, y los números del nivel de contagio día tras día ratifican que es muy cierta esa preocupación. Te diría más, nos quieren meter en la discusión, en la pelea de sobreclases presenciales, sí, o virtuales, pero el gran problema que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires es el nivel de contagio, ayer superó los más de 3.000 casos, y el nivel de saturación, ya todos los efectores de salud del ámbito privado ya están saturados, están derivando a hospitales públicos. De hecho, el Hospital Muñiz está recibiendo pacientes COVID de sus médicas y de la prepagados. Eso lo hemos chequeado hace un ratito, estamos preparando un pedido de informe para que el Ejecutivo nos conteste. Entonces, si el nivel de contagio sigue igual, la semana que viene colapsa el sector público, porque no puede sostener toda la demanda que se viene produciendo. En lugar de hablar, encolumnarnos en conjunto todas las fuerzas políticas, porque la pandemia, si algo hemos aprendido en este año de pandemia, es que no distingue ni hace diferencias de clases sociales, de ideología, de nada. Nos ataca a todos por igual. En lugar de, ante la gravedad de la situación que estamos viviendo, encolumnarnos a trabajar en conjunto con la única finalidad de preservar la salud de todas y todos, no. Utilizamos esta pandemia para obtener un redicito político. Y para que quede claro, yo no digo que el Jefe de Gobierno no pueda coincidir con las decisiones de nuestro presidente, pero esta discusión se debe dar de puertas adentro. No es una discusión para dar en el ámbito televisivo, a través de conferencias de prensa, que son solo discursivas, y lo único que hace es llevar más confusión a la gente que está viviendo con mucha angustia, ¿no? Porque se hace muy difícil llegar a fin de mes. Todos tenemos miedo de contagiarnos. Quienes tenemos familiares mayores estamos muy preocupados por la situación que está viviendo. Entonces, en lugar de llevar tranquilidad, en lugar de unificar el discurso en beneficio para cuidarnos todos nosotros, no. Utilizan esta pandemia como una herramienta política y que la verdad que yo estoy convencido que a la larga eso le va a jugar en contra. Lo que estamos viendo actualmente, coincidirás, es un Larreta que nunca hemos visto, que es un Larreta que ya dejó de ser un moderado, está hablando y fuerte, para lo que es él, digamos, ¿no? Que siempre fue un moderado, está hablando fuerte. Sí, claramente, mire, antes de... Le están marcando la cancha tanto a Patricia Burry como al expresidente de Mauricio Macri. Lo malo es que él se deja llevar en ese sentido, porque no solo que dejó de ser un funcionario moderado, un miembro del partido opositor moderado, un posible candidato a presidente en las próximas elecciones, sino que ya está incurriendo en delitos que es desobedecer un fallo judicial. Es la constante de la derecha en nuestro país, ¿no? Cuando hay... Cuando la justicia resuelve conforme a sus intereses, son los primeros de levantar la bandera, de mostrarse como republicano. Ahora, la justicia falla en contra de lo que ellos pretendían y ellos lo desconocen. Es... La gente se da cuenta de eso, la gente está agobiada y la verdad es que está muy cansada de estas discusiones que no son el fondo de la cuestión, ¿no? Y si piensan que van a tener un rédito político, yo creo que están muy equivocados. Ahora, vos como vecino de la ciudad te darás cuenta que caminás por la calle y la cantidad de locales que hay en alquiler cerrados, todos los días nos centramos de una pizzería nueva que cierra, un bar nuevo que cierra, ¿eso lo atribuís a que exclusivamente a la pandemia? Yo ya en octubre del año 2019, o sea, los últimos meses de Mauricio Macri presidente de la nación, yo ya había presentado una ley para declarar la emergencia comercial en la ciudad de Buenos Aires y a través del Banco Ciudad y el Ministerio de Producción se tomen medidas para incentivar el consumo. Yo estoy presentando esta semana un proyecto similar a eso, nada más aplicando el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para que, para sostener aquellos negocios que todavía vienen zapando de cerrar sus puertas a través de la ayuda del Estado puedan sostener sus negocios abiertos y aquellos negocios que han cerrado, bajado sus persianas este último año a través de créditos blandos, créditos a pagar, con cuotas muy fáciles puedan reabrir sus comercios. Uno ya recorre el barrio que recorra, ve todos los días que comercios barriales vienen bajando sus persianas, son una de las principales fuentes de trabajo, dadores de trabajo en nuestra ciudad y ahí más que nunca tiene que estar presente el Estado Nacional. Uno compara el esfuerzo que hizo el Estado Nacional el año pasado a través del ISRA, TEP, un montón de medidas, ha gastado más de un millón de pesos en asistir a la industria, a los comerciantes, en asistir al trabajo y la ciudad de Buenos Aires no ha tomado una sola medida en ese sentido. Entonces, nosotros estamos presentando un paquete de medidas para sostener la actividad comercial, principalmente la actividad comercial de los centros comerciales barriales y entendemos de que hay fondos suficientes con el presupuesto aprobado por la legislatura el año pasado, con los 620 mil millones con que cuenta la RISA. Lo que hay que hacer es reordenar las prioridades. Fíjese, el jefe de gobierno y la ministra Acuña se llena hablando, se llena su boca hablando de la importancia de la educación. El jueves pasado en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires sacan una resolución desactivando un montón de obras de infraestructura de escuelas porteñas y la creación de dos nuevas escuelas, todas del Distrito 5. Ese mismo boletín autorizaba en una actualización un incremento de un montón de plata en favor de una de las empresas contratadas en forma directa que son las que reparan las veredas. ¿Cómo hay plata para reparar veredas y no hay plata para mantener las escuelas o para sostener las escuelas? Estamos reclamando el tema de la conectividad. En el presupuesto para este año hay más de 4.000 millones en el programa BDA Wi-Fi que es la estructura por la cual se da Wi-Fi en plazas, en estaciones de subterráneos, en estaciones de metrobús. ¿Algún vecino o vecina de la ciudad se va a enojar que ese presupuesto se descontinúa mientras que dure la pandemia y esos 4.000 millones se vuelcan para garantizar conectividad a los chicos de las escuelas públicas que no tienen internet porque podamos hacernos los distraídos pero todo indica de que la cuestión de la pandemia se va a ir agravando porque estamos entrando a la segunda ola y no hemos llegado al pico que la situación sanitaria en todo el AMBA está muy complicada y lamentablemente la única forma de disminuir el nivel de contagios es restringir la circulación de gente y para eso para poder sostener esa situación más que nunca se necesita el Estado el Estado Nacional ya el año pasado hizo un esfuerzo enorme es hora de que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires actúe en ese sentido Santiago te hago la última ¿por qué pasan las elecciones y los años y el peronismo o el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana o el Frente de Todos no logra un triunfo en la Ciudad de Buenos Aires? Lo que nos decían quienes consultamos compañeros tuyos acá es que generalmente coincidían en que y creo que lo hablé con vos también ahora recuerdo la agenda que a veces planteamos nos decían no es no es la agenda del vecino planteamos una agenda que no es la del vecino y eso nos separa de ellos vos ¿qué opinás? Yo entiendo que es así normalmente se hace muy difícil que se discutan los temas vinculados a la problemática de la ciudad si uno analiza cada una de las áreas esenciales que para nosotros son esenciales por parte de la obligación de proveer servicios del Estado que tiene que ver con garantizar una educación gratuita y de calidad y que tiene que ver con garantizar viviendas dignas que tiene que ver con garantizar salud seguridad cada una de esas áreas donde uno apoya la lupa de la gestión ahora de la reta y antes de Mauricio Macri ves deficiencias por donde quiera digamos irregularidades mala praxis falta de atención vos planteabas hace un ratito el tema de que cada vez ves más comercios barriales cerrados bueno y cada vez vemos más familias viviendo en la calle y en ese sentido no hay políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para atacar esa problemática es increíble cada vez se construye más en la ciudad de Buenos Aires y cada vez hay más problemas habitacionales cada vez se hace más difícil vivir en la ciudad yo creo que si nosotros planteamos una agenda en cercanía al vecino si nosotros tenemos la posibilidad de contarle cada una de las propuestas que tenemos a cada uno de esos problemas si tenemos la posibilidad de que nos conozcan nosotros no venimos a quitarle nada a nadie lo que nosotros entendemos es que con los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires se puede tener una gestión totalmente distinta y no se debería vivir en una ciudad tan desigual como la que estamos viendo uno mira cada uno de los índices que sin duda se han agravado este último año producto de la pandemia pero es una problemática que viene desde años en la ciudad de Buenos Aires entonces ya hemos probado de esta forma dejen no probar a nosotros y no tenemos duda que vamos a poder construir una ciudad más justa más igualitaria bien bueno Santiago te agradecemos tu participación en Sección Ciudad y bueno en este año que es electoral vamos a volver a hablar seguramente cuando quieran a su disposición para mí es fundamental parte de esto de poder acercarnos a los vecinos es que la agenda de la legislatura tenga más que ver con los problemas cotidianos de los vecinos y no que la legislatura últimamente para el único que viene funcionando es para mejorar y garantizar los negocios inmobiliarios de algunos pocos empresarios amigos así que muchas gracias por el llamado y a su disposición bien antes de terminar este año te vamos a ver en alguna lista no depende de mí yo la verdad yo soy militante social estoy uno estoy convencido de que esta pandemia nos puede dar una buena oportunidad para replantearnos un montón de cosas estoy convencido de toda la fuerza que tiene la Ciudad de Buenos Aires la Ciudad de Buenos Aires tiene leyes avanzadas una constitución moderna que cipula un montón de derechos habla de democracia participativa tenemos los recursos tenemos las leyes lo que tenemos que construir es un gobierno que esté decidido a replantear el rol del Estado que actúe en consecuencia nuestra Constitución Nacional y en ese sentido es el desafío que tengo y voy a trabajar para eso desde donde me tengo que estar desde la militancia social que es lo que vengo haciendo desde siempre o en mi cargo de legislador de la ciudad bien bueno muchas gracias Santiago un abrazo gracias a ustedes bueno fue Santiago hasta la próxima